de la esquina caliente esta vez me encuentro aquí en el estadio como ustedes saben y nos encontramos con un dato muy curioso que si ustedes pueden ver las esposas de los jugadores vinieron todas uniformadas con sus playeras de los piratas aquí las vemos a ellas todas las esposas y las hijas también vienen uniformadas con las playeras de los piratas y algunas tienen su nombre pero vamos a ver quién hola carla carla es la esposa de vinicio gonzález carla platícanos a quién se le ocurrió que todas vinieron vestidas iguales bueno pues yo hace días pasé a la oficina y vi la playera y decidí comprármela y ya se la enseñé a todas dijeron que sí que para venir uniformadas y como hoy picho vinicio pues yo les dije voy a ir con la playera y con un pesquero blanco y se corrió la voz y pues ya casi todas venimos así y bueno cuando qué días piensan venir así uniformadas vamos a venir un día de cada serie vamos a venir todas iguales mire qué tal y vean todos y las niñas también y por aquí estamos con bueno esta bebé la bebé de vinicio y por aquí vemos a la esposa de hugo aguilar platícanos qué te parece esta idea de que todos vengan iguales no pues muy bien me parece que es una forma pues de apoyar a los esposos no de ayudarles de que venimos como tipo porra o algo para este pues apoyarles gritarles y bueno aquí estamos con la esposa de dante clave que se muere de la pena porque a veces hay unas como que no no les gustan mucho las cámaras y bueno y este y estas playeras las van a dejar aquí para que las la ven también aquí en el en el estadio no sería mala idea dejarse para que la lave bueno y aquí tenemos a la esposa del manager que bueno aquí la señora acaba de llegar que le parece esta idea tan bonita para apoyar aquí al equipo no pues está bien de éste ya habíamos pensado también que para los play yo pero decidimos un juego por serie para venir para venir a apoyarlos y es y a su esposo que le parece esta idea pues me imagino que bien desde ahorita nos vio a todas a ver qué dice ahorita que salga que y por acá arriba también vemos a yarelis ya la novia de rubén yarelis que te parece esta idea así medias coquetas todas con sus con sus playeritas una excelente idea porque sabemos que ellos también necesitan apoyo de su familia y yo sé que cuando están en el juego y nos ven acá apoyándolos con las playeras y con todo lo de piratas se sienten súper bien y bueno y animándolos para que ganen los juegos y es imagínate casi como vienen todas vestidas luego impongan una moda aquí en el estadio que toda la gente venga así imagínate se hace rico en la oficina cuando venden todas las playeras pero sería una muy buena idea porque yo sé que aquí en los piratas tienen muchos fanáticos y es una manera de que cada cada jugador se sienta bien al saber que cada fans y cada fanático aparte de los familiares lo están apoyando un saludo para la esquina caliente yarelis un beso y un saludo a todos los que ven la esquina caliente y de este lado me encuentro con la esposa de amayito este qué opinas de esto tan original no pues se ve muy bonito se ve muy presentable y así es una manera de cómo venir a apoyar aquí al equipo y ojalá invitamos a la gente a que también se anime a uniformarse y venir a apoyar al equipo y acá atrás tenemos a la esposa del chico para que vean que no falta ninguna la esposa del chico acosta un saludo para la esquina caliente un beso y un saludo para la esquina caliente de aquí de la porra de los piratas estoy aquí con el hijo de chico acosta hola cómo te llamas francisco francisco te gusta el béisbol te gusta el reggaeton porque veo que estás bailando sí a ver baila a ver muestranos cómo bailas no sabes manda manda un saludo a la esquina caliente a la esquina caliente esto es bueno vivieron al hijito de de chico acosta muy inteligente y le gustan las cámaras también bueno y este es el ánimo y el apoyo que le dan aquí a los jugadores de piratas sus familias vemos que todas están muy unidas así que un beso para la esquina caliente y esta es la porra original de los piratas de campeche